Estuvo chingón, dijeron que no la iba a armar pero simón Arme mamalón, se prendió el carbón Y todo aquel que un día dudó de mí, ya se la peló Muchos dijeron que esto de rap era en vano Que solo era un macuaro, pandillero y marihuana Que no iba a ser dinero porque andó todo tatuado Que siempre anda borracho, que siempre anda drogado Muchos dijeron que era un bueno para nada Que nada más servía para pegarle a la mamada Siempre rapeando en la esquina todo lo que pasaba Con una cheva en la mano y la cabeza rapada Equivocada, toda la gente estaba equivocada Que digan lo que quieran pero estaba equivocada Ahora esa gente me mira asombrada Y si los topo de frente todos bajan la mirada Que se se junta con puros locos y putas Que anda metido en muchos pedos y disputas Me caga como hacen preguntas Que se vayan a la verga todos los hijos de puta Arrón, estuvo chingón, dijeron que no la iba a armar pero simón Arme mamalón, se prendió el carbón Y todo aquel que un día dudó de mí ya se la peló Cabrón, estuvo chingón, dijeron que no la iba a armar pero simón Arme mamalón, se prendió el carbón Y todo aquel que un día dudó de mí ya se la peló Cabrón Y todo aquel que un día dudó de mí ya se la peló Y todo aquel que un día dudó de mí ya se la peló Y todo aquel que un día dudó de mí ya se la peló